Yo me desvelaba, yo caminaba bajo la lluvia en las temporadas de invierno para poder regresar a mi casa. Habían días en donde no tenía para regresar a mi hogar y había personas que me ayudaban para regresar. Es una experiencia muy fuerte y lloro de emoción, lloro de alegría porque lo logré. Mi familia lo logró. Hubieron momentos en donde llevaba mi almuerzo y mi almuerzo que me hacía con muchísimo amor mi abuelita materna. Por el calor de Nicaragua, pues se me tocaba que se perdía, pero siempre había un ángel que me daba el alimento. Y agradecida por cada persona que me brindó la mano, porque me dio ray para regresar a mi hogar, porque también me prestó una sombría, el que me dio los dos cincuenta para subirme a un bus y llegar hasta mi casa sana y salva. Hoy en día puedo decir que soy la vocera de todas esas niñas, de todas esas mujeres que también están atravesando este proceso. Proceso de transformación. Porque así como una mariposa en un momento fue una oruga, llega ese momento de la metamorfosis, que se convierte en una hermosa mariposa que alza sus alas para también viajar durante el mundo y el universo. Muchas gracias. Después de eso empecé a ayudar a mi familia porque empecé a ser una embajadora de marcas nacionales e internacionales. Fue como yo empecé también.